Megabombazo de último minuto de la América, aplican terrible estafa contra Cruz Azul, además así quedó la tabla general tras la jornada 4 y vuelven los problemas para JJ Macías. Empecemos el mexicanotas de este día. Terrible estafa contra Cruz Azul. Y no hablamos del tema de Jorge Sánchez, desde luego, eso ya es tema aparte. ¿Recuerdan que había un problemón por el tema del Estadio Azteca? ¿Que lo van a remodelar y no pueden jugar ahí y todo eso? Pues resulta que la América jugará todo el torneo en la cancha de la Azteca. Al final de todo, en el América decidieron que eso de compartir estadio con otros equipos no es lo que quieren. Y eso fue literal porque el Estadio Azteca será para ellos solos. El tema está en que le hicieron saber a Cruz Azul que las remodelaciones se deben de llevar y tenían que buscar otra casa, pero justo cuando la máquina vuelve al antiguo Estadio Azul, resulta que sí se puede jugar con normalidad en el Azteca. El asunto es sencillo, gambeteros. ¿Quién es el dueño del Azteca? El mismo dueño que tiene el Club América. Si ellos deciden quedarse jugando en el Azteca, al fin de cuentas, es su estadio. Pero pues la neta, sí muchos se quedan con la idea de que la América hizo esto nomás para echar a Cruz Azul. Equipo que, ojo, no disgusta que vuelva a su antiguo estadio. Al contrario, muchos aficionados prefieren eso. Aunque en la manera en cómo se da la salida del Cruz Azul, por las formas y cómo manejó todo el América, ahí medio se sienten estafados en la máquina. Y es que hay que recordar que dentro de Cruz Azul ya están tramitando un nuevo permiso para que el Estadio Ciudad de los Deportes vuelva a ser su casa. América al enterarse de esto, pues simplemente decidieron no cerrar el Azteca, llevar las remodelaciones por partes y ya está. Adiós Cruz Azul y de nuevo estadio solamente para las Águilas. Pumas no pudo contra Necaxa. Se vivió un partido con muchas emociones en Seú. Los Pumas y Necaxa nos regalaron un empate bastante movido. Los Pumas tuvieron más llegadas, pero no pudieron hacer más de dos goles que fueron obra de Ulises Rivas y Lisandro Magallán. Sin embargo, en las dos ocasiones que se pusieron adelante, fueron alcanzados por Necaxa y los goles de Edgar Méndez y José Paradela. Lluvia de goles en Pachuca. Parecía que el partido iba a ser fácil para el Atlas, pues desde el minuto 8 ya iban ganando 2 a 0. Los goles los hicieron Edgar Saldívar y el mudo Aguirre. Pero los dosos se repusieron y antes del primer tiempo ya le habían dado la vuelta al marcador. Un doblete de Salomón Rondón y un gol más de Alan Bautista hicieron la remontada. Atrás volvió a empatar con el gol de Rivaldo Lozano. Pero al final del partido, en tiempo de compensación, Chófis puso el 4-3 final para darle la victoria a los Tuzos. Tras el término de la jornada 4, así quedó la tabla general. Los primeros seis puestos son para Rayados, América, Tigres, Necaxa, Pumas y Cruz Azul. Del sitio 7 al 10 vemos a San Luis, Pachuca, Toluca y Chivas. Ya al fondo de la tabla está León, Santos, Atlas, Querétaro, Tijuana, Juárez, Mazatlán y Puebla. Donde también hubo mucha emoción fue en la People's League. Ayer se jugaron dos partidos para cerrar esta primera jornada y estuvieron cargados de goles. Calvos FC se llevó la victoria 6-5 en contra de Cisa FC de los hermanos dos Santos. En el que sin duda fue uno de los partidos más emocionantes de la primera jornada. Aunque claro, no tanto con el 7-2 que le metimos a Thanos FC. La actividad continuó con el juego entre Amor FC y la Glory FC, partido que también tuvo muchos goles y estuvo cerrado. Pues quedaron con un marcador de 5-4 el partido se lo llevó Glory FC, así que los tapatíos empezaron con el pie derecho. Recuerda seguirnos en Somos Gambete FC. Ahí no se perderá ningún detalle del gambetismo en la mejor liga de fútbol 7 del país. Santi en la mira del Napoli. Desde el Napoli ya ven casi casi como un hecho la salida de Víctor Ocimén. Obvio no en este mercado, pero ya para verano su salida está más que cantada. Es por esta razón que desde Italia el nombre que más suena para ser el reemplazo del jugador es nada más y nada menos que Santi Jiménez. La información revela que con los 130 millones que esperan obtener por Ocimén, el Napoli se ve como una gran opción a Santi Jiménez, pues pagarían la mitad o un poquito más de lo que van a obtener por el africano. Convirtiéndose así Santi en uno de los favoritos para llegar al Napoli en la próxima temporada. Está de más decir que por supuesto no hay oferta formal por el mexicano, el mercado cierra hoy y no habrá más movimientos en Europa. Pero es muy bueno que el nombre del bebote siga sonando para llegar a mejores ligas y claro, a equipos muy importantes en esos países. Vamos ahora con las mejores, si tengan petitas del día. 7. ¿Se quedan sin director deportivo? Después del pleito entre Iván Alonso y el Pío Herrera, quien podría salir más perjudicado es el directivo de la máquina. Y es que hay que recordar que hace poco el Rambo Sosa fue inhabilitado como directivo de Gallos tras un pleito con Tiago Volpi. Si encuentran culpable al directivo de la máquina, el castigo podría ser similar. 6. Chino sondeado desde Europa. De acuerdo a información presentada por jóvenes futbolistas, al chino Huerta lo andan sondeando equipos de España, Francia y Bélgica, quienes siguen de cerca el desempeño del futbolista de los Pumas. 5. Bruno Amione ya está en México. El defensa central Bruno Amione ya llegó a México para realizar las pruebas médicas con Santos Laguna. El argentino dejó el fútbol de Italia y firmará con los guerreros hasta el año 2027. 4. Rayados rechaza millonada. Cuenta el periodista Diego Armando Medina que, desde Rayados, rechazaron una oferta de 10 millones de dólares por Berterame. Aunque no dijo el equipo que pagaba eso por el delantero, se da a entender que fue Cruz Azul el equipo que pagaba esa cantidad por el argentino. Pero como dejaron ir a Funes Mori, rechazaron esos 10 millones. 3. Gallardo no quiere operarse. Aunque la recomendación es que se opere de la rodilla, Jesús Gallardo se estaría negando a entrar a quirófano. Esto debido a que no quiere perder peso en el equipo con la llegada de Arteaga y por lo menos que haya una fuerte competencia interna entre los dos. 2. Raúl Jiménez lesionado. Fulham anunció que Raúl Jiménez tiene una lesión en el tendón, por lo que estará fuera de las canchas de manera indefinida, pues no tiene para cuándo volver. Su recuperación irá poco a poco. 1. Demeritan a Rafa Márquez. La prensa catalana ha sido dura con Rafa Márquez. A quien no lo ven preparado para ser el nuevo director técnico del Barcelona tras los rumores que lo ponen como el candidato principal de la porta. ¿Creen que Rafa podría hacer buen papel siendo el entrenador del Barcelona? ¿Se vienen problemas para JJ Macías? El regreso de José Juan Macías no ha sido como muchos esperaban y hay que decirlo, es normal gambeteros. Viene de una lesión durísima que lo cepilló más de un año fuera de las canchas. No es tan sencillo volver a retomar el ritmo con el que venía jugando. Y ese sería justamente el problemón que ya está teniendo JJ con el rebaño. El sitio Rebaño Pasión nos platica que ahora mismo dentro de Chivas, Fernando Gago está encantado con el regreso de Ricardo Marín. Y cómo no, si gracias a él, es que el entrenador pudo conseguir su primera victoria frente al rebaño. Pero justo este motivo es por el cual ahora mismo después de ver el rendimiento de Marín en unos minutos, que este jugador lleva las de ganar para el futuro inmediato de Chivas como titular. La competencia interna en Chivas va a estar muy dura. Chicharito seguro será titular cuando se recupere, pero ahora mismo Gago está dudando en si su segunda opción tiene que ser Macías o Ricardo Marín. En una de esas, JJ termina siendo la tercera opción para Fernando Gago. Ya veremos qué pasa con el tema de los delanteros en el rebaño. Bombazo de último minuto en el AMI. Desde ayer las versiones que daban casi como hecho la llegada de un último refuerzo para la América estaban fuertes, pero es que ya hoy lo dan como hecho también desde Países Bajos. El futbolista holandés Javairo Dilrosun será jugador de la América. El futbolista tiene todo acordado para ser nuevo jugador de la América. Llega como el reemplazo de Leo Suárez, quien partirá rumbo a Pumas. Javairo juega como extremo derecho, aunque también por izquierda hace bien las cosas. Es un jugador muy rápido y que se entendió muy bien con Santi Jiménez en el Feyenoord, aunque en los últimos partidos dejó de ser titular. Apenas tiene 25 años de edad, por lo que no se trata de un refuerzo estelar que viene a dar sus últimos momentos como futbolista a la Liga MX. De acuerdo a información de Claro Sports, ya está cerrado. Feyenoord y América están de acuerdo con el fichaje en las cifras y el mismo futbolista ya está arreglado con el América en el tema contractual, por lo que este viernes estaría viajando a México. Si bien en un mercado de fichajes todo puede pasar, es prácticamente un hecho que el AME lo sumará como refuerzo, siendo sin duda el bombazo del mercado de invierno junto a Juan Bruneta en los Tigres. ¿A ustedes también les sorprendió este fichaje, gambeteros?